Util, utensilios para una camberra, cabos fuertes, papel alumínico, una botella de falta de limón con su tapón, un petazo, y el cigarro para fumármelo mientras. Se rellena con sal de fumar la botella, como podemos ver, más o menos, unas tiras de papel albán quedan en el interior, cerraremos con la botella y la tiramos con la ventana. Paso uno, mejor por otra ventana. A ver. Yo... Yo cierro. No, coño, tú metes así. A ver si pasa. Yo creo que no. Va bien. No te atrasa, eh. Va. No. No. No, ni me hago falta de esa fumada, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Prueba fallida. Está nacional, tío. Próximamente. A ver. Pues te voy a la botella. ¿No también? ¡Gracias!